Las melees están más rotas que nunca. Hace unos meses recibimos una actualización con Arcanos, el Tenokai y todo eso. Y ahora, hasta tenemos mods galvanizados de melees. Seee, las cosas están por ponerse super heavy. Así que en este video veamos cómo poder aprovechar bien esto. Recuerda que todos los mods galvanizados se consiguen con los árbitros de Hexis, en las recompensas de arbitramientos. Y los vas a poder canjear por esencias Vetus. Los tres mods galvanizados que han llegado de melees son acero galvanizado, reflejo galvanizado y elementalista galvanizado. Y desde ya, déjame decirte que los tres mods son muy buenos y cada uno sirve un propósito diferente. Así que iniciemos viendo a acero galvanizado. Este mod nos da probabilidad crítica como estadística base y que se duplica con ataques pesados, al igual que los demás mods de acero. Y como es un galvanizado, tendrá un bonus extra. Y en este caso consiste en un bonus de 120% de daño crítico como máximo cuando eliminamos enemigos. Así que se ve bastante bueno. ¿Y qué usos le podemos dar? Bueno, primero que nada, al tratarse de un mod de acero, quiere decir que no puedes usarlo a la par de otros mods de acero. O sea, a la par de acero verdadero y acero sacrificial. Y entre este par, el que más se usa es acero sacrificial. ¿Pero realmente valdrá la pena reemplazar ese mod por este galvanizado? Pues en algunas situaciones sí y en otras no. Por ejemplo, si estaremos usando el arcano duplicado cuerpo a cuerpo, más nos va a convenir usar el galvanizado. Porque para que funcione bien este arcano, no deberemos tener tanta probabilidad crítica. En las situaciones en donde acero sacrificial será mejor que el galvanizado, serán en builds que involucren críticos de tier 1 y que no usen duplicado cuerpo a cuerpo. Esto debido a que la combinación entre acero sacrificial y destructor de órganos termina dándote un mayor multiplicador crítico que la combinación entre acero galvanizado y destructor de órganos, cuando se trata de críticos amarillos. Pero si pasamos esta misma comparación a críticos de tier 2, 3 o más arriba, la de acero galvanizado y destructor de órganos terminará dando un mayor multiplicador crítico. Ahora, también existe otro mod que podemos reemplazar por acero galvanizado y ese es destructor de órganos. Este mod nos da 90% de daño crítico y el galvanizado nos da 120, así que puede ser reemplazable, pero obviamente lo ideal en todo caso sería que tengas ambos mods al mismo tiempo para tener una buena bonificación de daño crítico. Así que si se puede, genial, pero si no, ya sabes que normal puedes reemplazar destructor de órganos por acero galvanizado, en el caso de que se pueda, obviamente. Ahora veamos a reflejo galvanizado. Esta es la versión galvanizada de espiral de reflejo, así que no vamos a poder usar este par de mods juntos en una misma build. Este mod nos da un 50% de eficiencia de ataque pesado y la bonificación cuando eliminamos enemigos consiste en aumentar el contador de combo inicial hasta un máximo de por 5. Así que este mod es directamente perfecto en builds de full ataques pesados que no tengan nada que ver con combo, ya que no únicamente nos da contador de combo inicial, sino también eficiencia de ataque pesado, lo que quiere decir que no borrará todo el contador de combo cada vez que hagamos un ataque pesado. Así que el contador de combo no tardará mucho en subir de nuevo. Y por cierto, este mod lo puedes usar a la par de ataque corrupto para tener un contador de combo inicial de por 6. Sin embargo, he estado testeando y al final llegué a la conclusión de que no vale tanto la pena hacer esto, la verdad. Ya que pasar de un contador de combo inicial de por 5 a por 6, la verdad es que no termina siendo tanta diferencia. Y por esto es que ahora no creo que valga la pena combinar este par de mods, al menos en la mayoría de situaciones. Así que lo que creo es que ahora en toda build de ataques pesados puedes reemplazar ataque corrupto por reflejo galvanizado. Y básicamente ese sería el único cambio. Y ahora veamos a elementalista galvanizado. Esta es la versión galvanizada de elementalista cuerpo a cuerpo, así que no podremos usar ambos mods en una misma build. Elementalista galvanizado obviamente nos da daño de estado y la bonificación extra es que aumenta la probabilidad de estado hasta un máximo de 120%. Y esta probabilidad de estado es normal, no es absoluta ni nada de eso. Así que al final, ¿vale la pena usar elementalista galvanizado en lugar del normal? Pues sí, pero solo en algunas situaciones. El mod elementalista normal tiene la ventaja de que también te da velocidad para cargar el ataque pesado. Esto es muy útil en especial en builds que no están enfocados en el Tenokai y en donde esta velocidad extra ayuda bastante. Y esta bonificación no la tenemos en el mod galvanizado. Ahí lo que tenemos es la probabilidad de estado. Así que al final va a depender mucho de la build. Si necesitamos velocidad para cargar el ataque pesado, mejor será usar el normal. Pero si no necesitamos esa estadística y la probabilidad de estado nos caerá bastante bien, entonces usaremos el galvanizado. Como por ejemplo en builds que usan el Tenokai. Ah, y recuerda que este mod te da daño de estado. No es un mod que se usa en absolutamente todas las builds de Melee. El daño de este mod solamente funciona en daño sobre el tiempo. O sea, cortante, toxina, gas, explosión, etc. El daño que da este mod literalmente no existirá en builds que hagan daño directo. Remarco esto porque he visto que hay gente que usa el mod elementalista en literalmente cualquier build de Melee y pues no, eso no se hace. Bien, ya sabiendo esto, veamos cómo pueden cambiar las builds de Melee convencionales. Por ejemplo, aquí tenemos una build convencional de cortante de una Melee de cortante. La Nikana Prime. Aquí tenemos lo convencional, sobrecarga de condición para el daño base, mod de facción, mod de alcance, los de críticos, mod de velocidad de ataque, heridas supurantes para meter varios cortantes y finalmente el mod elementalista para aumentar el daño de los cortantes. Pero con los nuevos mods galvanizados, la build pasaría a ser así. En este caso, usamos acero galvanizado y elementalista galvanizado. Como ya te había mencionado, en algunas builds podemos reemplazar destructor de órganos, o sea, el mod que nos da daño crítico, por acero galvanizado, ya que este mod también nos da daño crítico y de hecho nos da más que destructor de órganos. Por lo tanto, termina siendo una opción viable. Sin embargo, algo que también puedes hacer es tener alguna fuente externa de velocidad de ataque y usar destructor de órganos a la par de acero galvanizado y obviamente reemplazas el mod de velocidad de ataque. Y en este caso, podemos usar el mod elementalista galvanizado, ya que el elementalista normal no nos va a importar tanto debido a que no nos servirá la velocidad de cargar el ataque pesado gracias al Tenokai. Y en este caso, la probabilidad de estado extra que nos da elementalista galvanizado nos puede servir para poder infligir más cortantes. En este segundo ejemplo, veremos una build de también cortantes, pero con ataques pesados. Por ejemplo, la Livia Tenet. Esta es la build convencional, aunque aquí también si deseas puedes cambiar hoja con resorte por fuerza del gladedor. Y esta sería la versión nueva con los mods galvanizados. Cambiamos ataque corrupto por reflejo galvanizado para aumentar el contador de combo inicial. En este caso, acero sacrificial será mejor que acero galvanizado, debido a que no estamos usando duplicado cuerpo a cuerpo, sino aflicciones. Y porque esta es una build que involucra únicamente críticos de tier 1 y 2. Y en este caso, seguimos usando el elementalista normal en lugar del galvanizado, porque aquí sí nos interesa tener la velocidad de cargar el ataque pesado. En este tercer ejemplo, tenemos una build convencional de influencia cuerpo a cuerpo, que únicamente usa el eléctrico. Y aquí tenemos a la Nami Solo Incarnon. Esta es la build tradicional. Y con los nuevos mods galvanizados, lo que podemos hacer es usar acero galvanizado en lugar de destructor de órganos. Y si tenemos alguna fuente externa de velocidad de ataque, podemos reemplazar el mod de velocidad de ataque por elementalista galvanizado. Y como estamos usando Tenokai, no nos interesa el elementalista normal. Existen muchas otras builds que se pueden hacer con melees, pero me parece que estas tres son las más tradicionales, por así decirlo. Y pues ya será cuestión de cada uno ver qué tipo de mods galvanizados se podrá usar en ciertas melees. En fin, espero que toda la información te haya gustado y que te sirva. Y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Así que hasta entonces. Bye bye. Bye bye.